Hola, aquí te presento una breve maqueta sobre un circuito de tomacorrientes, para que tengas una idea de cómo empieza y cómo termina un circuito eléctrico para tomacorrientes. Entonces inicia en un tablero eléctrico controlado con su llave termomagnética y una diferencial. Entonces a través de estos tubos, por dentro de ellos pasan los cables hasta llegar a cada punto o tomacorriente eléctrico y ser conectados.